Muy buenas máquinas, aquí os quería recomendar una lectura que muchas veces me preguntáis a través de Instagram, a través del canal, que qué lectura, qué libros me han cambiado más la vida, en fin, una serie de consejos siempre que me pedís. Y tengo aquí un libro muy chulo que me lo estoy leyendo ahora mismo y he dicho, de este libro tengo que hacer vídeo sí o sí para recomendarlo y explicarlo. ¿Qué libro es? Pues se llama, se titula Si salieras a vivir y es un vídeo de Patricia Ramírez, que es psicóloga, ha sido psicóloga deportiva en diferentes equipos de primera división y luego aparte pues trabaja en cadenas tan importantes como es Televisión Española, en la cual tiene sus propios programas. Así que bueno, en la descripción del vídeo os dejo mucho más de Patricia, os dejo enlaces a su canal, os dejo enlaces a sus programas y os dejo enlaces a este libro y a los otros libros que tiene que tanto me han ayudado. El formato del libro, como viene preparado, pues viene con un cuadernito, viene también con un color fosforito y con un bolí para anotaciones. Y aquí os voy a enseñar el libro y por lo que tanto me está gustando, que os lo enseño de este modo. Aquí lo tenemos, que si nos vamos al índice, el título es Si salieras a vivir, aquí a quién se lo dedica ella y aquí la introducción. Os voy a enseñar el libro porque nos dice, si salieras a vivir, ¿qué harías para tener un día pleno? Y el libro, pues a ver si veo por aquí que había una especie de índice, lo vi, introducción, vale, aquí está el índice. La introducción y luego hay 12 capítulos para entrenar uno cada mes. El primero, pues habla sobre el tiempo, el segundo sobre la ansiedad, el tercero habla sobre la comida, el cuarto habla sobre la libertad, luego el dedicarte tiempo a ti mismo, sobre personas amables y de trato fácil, sobre el autocontrol, sobre el deporte y el ejercicio físico, sobre el amor y luego pues aquí habla también sobre el cerebro, sobre los pensamientos y las creencias, que creo, ahí no he llegado, y luego pues a este último, que con este título ahora mismo no sé, hay que hacer referencia, pero más ganas dan de leerlo para llegar ahí. ¿De qué forma es este libro? Pues aquí os enseño por encima, donde os explica a través de sus famosos post-its, post-its que son tan molones y que enseñan tanto, viene incluso subrayado ya la frase más importante, y es que la actitud está relacionada con nuestros hábitos, esto bien que lo sabéis, que todo requiere planificación, entendimiento, finalidad y mucha repetición, también lo sabéis, y que bueno, pues todo esto son cosas imprescindibles para llevar una vida plena. El libro, como veis, es bastante ameno, bastante fácil de leer y de entender, y luego pues os explica diferentes hábitos, os da diferentes pizarras, os da diferentes ejercicios, diferentes notas, incluso de cómo ella planifica su agenda, que ella es una superwoman, ella hace de todo, tiene tiempo para correr, tiene tiempo para sus hijos, tiene tiempo para los programas de tele, para escribir, y aquí pues ella os explica todo. Así que un grandísimo libro que os recomiendo que leáis, que os auto regaléis y que regaléis a quien piense que le puede ayudar. Con esto, en la descripción del vídeo os lo dejo todo y sobre todo en el canal de Patricia, de verdad os lo digo, vais a encontrar muchas herramientas para que viváis una vida mucho más plena y una vida mucho más feliz. Yo soy fiel seguidor de ella, también me considero su amigo porque nos hemos en alguna que otra ocasión encontrado, hemos estado hablando, hemos estado debatiendo, y la verdad que es fantástico, así que aquí os dejo todo en la descripción, espero que os guste y nada, no esperéis más y salir a vivir el partido de vuestra vida porque estoy segurísimo de que cuando lo hagáis vais a vivir mucho más felices y de un modo mucho más pleno. ¡Nos vemos máquinas! ¡Hasta luego campeones! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!